La Palabra Diaria Lunes 16 de Septiembre del 2024 De la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, al prescribiros esto, no puedo alabaros porque vuestras reuniones causen más daño que aprovecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vean quienes resisten a la prueba. Así cuando os reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa el hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En esto no os alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. El Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperarnos unos a otros. Palabra de Dios Proclamá la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Proclamá la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamá la muerte del Señor hasta que vuelva. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Os digo que en Israel he encontrado tanta fe, y al volver a casa a los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor Jesús de Nazaret no solo es el hombre de palabra, también es un profeta de hechos. Sana cuanto a nuestro alrededor parece enfermo, pero para ello se requiere la fe. No comprenderemos la calidad de la experiencia de Dios si no miramos con los ojos de la fe. Vivir desde la confianza es permitir que Dios se manifieste en mi vida en las personas de Jesús, quien sana y salva a su pueblo de la iniquidad. Que nuestra oración sea confiada, y le pidamos a Dios que nos la aumente, para poder confesar como Tomás, Señor mío y Dios mío.